No me importa lo que de mí se diga Usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba, cuatro novedades Que no fumas, me jodiendo Sigo vacilando, de parito lo dejas No siguen los De arroles a pan Pema y agua pa' la seca El mundo es pa' tía, en la discoteca Pema y agua pa' la seca El mundo es pa' tía, en la discoteca El mundo es pa' tía, en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y cuatro novedades Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo dejas Sigo vacilando, de parito lo dejas Sigo vacilando, de parito lo dejas El mundo es pa' tía, en la discoteca Pema y agua pa' la seca El mundo es pa' tía, en la discoteca El mundo es pa' tía, en la discoteca El mundo es pa' tía, en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!